Bueno chicos, estamos acá en el final del evento de los Bloxis, así es, estuvo muy bueno pero que muy bueno el evento Y nada, para conseguir el cubo, la caja, el Imagination Core, como le quieren decir, lo único que hay que hacer es haber estado en el evento Y haber estado todo el evento chicos, la verdad estuvo muy bueno, díganme en los comentarios si les gustó A mi la verdad me gustó mucho pero que mucho este evento Así que vamos a ver, voy a hacer un pequeño corte hasta que lleguemos Así nos dan el premio y estén suscritos con la campanita activada Porque ya mismo ahora voy a estar subiendo como conseguir la cara y el peluche Ahora nos vemos cuando me den la medalla Y bueno chicos, como pueden ver, me acaban de dar la medalla como pueden ver del Imagination Core Así que nada chicos, ojalá hayan disfrutado de los Bloxis y ahora subo los videos de como conseguir los siguientes premios Un saludo y nos vemos